El escape es fuletao que va a cargas de bala, 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 bala Quiero bailando a las mujeres malas, te voy a llevarte joli pa' la cala Estaduras a Johnny como un tigre de bengala Yo lo quiero con una, con dos y con tres Tira por el suelo de espalda al revés Te viajes en Miami y seguimos redes Si no se despega porque la enredé Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín No hace falta pastillas, yo le quito los dolores Si tú quieres olvidarlo traje maris pa' que enrole Estoy con dos morenas y unos pelos de colores Si de estas no me salgo quiero que me traigan flores Contigo el calentón es como si fuera fiebre Fuma, verde, si no vienes de una se lo pierde Ese burrito pa' que lo entierre Invítame al party y no se va hasta que se cierre La quiero en el cuarto Sea como sea la parto Dime lo que quieres que me adapto No te hagas la dura que te rapto Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Dangerous Si viene al hotel en la suite resideño La parto y el tanque a pool Quiere verse conmigo Pierdo los estribos y le muerto ese tango azul Tú quieres de los míos Le metes maldito Tú grite lo baila, hood Tú grite lo baila, hood Y me hace tilín, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín Me hace tilín Me hace tilín Me hace tilín Con pedro set de la casa loca Oye, guapo, guapo, guapo Guapo, guapo Buu Gracias.